¡Qué buen día! ¡Oh, yeah! ¡Ey! ¡Eso es un globo! ¡Awesome! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Perdí mi globo! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Jason! ¡Hora de almorzar! ¡Entra! Bueno, Jason, disfruta de tu almuerzo. ¿Cómo está la comida, Jason? Tal vez algo de televisión te anime. ¡Veamos esto! ¿No es gracioso, Jason? ¡Juguemos con tus coches favoritos, Jason! Jason, ¿qué te pasa? Nada, no es nada. Si quieres que te ayude, necesitas decirme cómo te sientes. Bueno, está bien. Bueno, perdí mi globo favorito. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Vamos a levantarnos y tratar de encontrar tu globo favorito. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que viste tu globo? Estaba por la cerca. Primero debemos mirar allí y luego ir por ese camino, ¿bien? Bien. Bien, veamos allí. Tal vez esté por aquí. No. Nada. ¿Dónde más debemos mirar? Por allá. Buena idea. Ok. Busquemos aquí. No. ¿Tal vez allá? Jason, quítala aquí. No, no está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ok, Jason, voy a mirar aquí. Yo también. ¿Qué pasa? Creo que ese es tu globo, Jason. Sí lo es y se rompió. Vamos a bajar. ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¿Cuál? Voy a hacer una llamada telefónica. ¿Hola? Me gustaría pedir unos mil globos. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Jason. ¡Vamos! ¡Vamos! La entrega está aquí. Ayúdame. No, todavía no. Vamos a traerlo adentro. Ok, ¿puedo abrir la caja? Por supuesto, Jason. Mira todos estos globos, Sara. ¡Muchas gracias! De nada. Vamos a volar algunos globos, Jason. Muy bien. Comencemos con el globo azul. Ok. ¡Mira qué hermoso! Ahora el amarillo. ¡Wow! ¡Ese es muy bonito! Y ahora tengo uno especial para ti, Jason. ¿Se parece al que más quieres? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¿Ves que es importante compartir tus emociones y contar cómo te sientes? De esa manera puedo ayudarte. ¡Muchas gracias, Sara! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias a ustedes hacemos más videos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!